El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, informó que 6.800 policías estarán participando en el operativo de seguridad durante la época decembrina. Las zonas donde habrá mayor vigilancia serán Coatzacoalcos, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Jalapa y Veracruz. Los operativos serán terrestres y aéreos y en centros comerciales habrá policías acompañados de caninos. Además se pondrá en operación la policía turística. En otro orden de ideas comentó que se realizará en la Academia Estatal de Policías el Congreso Internacional Táctico Canino, contando con la presencia de instructores de España, Israel, Colombia, Estados Unidos, entre otros.